¿Qué es el Bosu? La cual es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para informar a nuestro cerebro de la posición en la que se encuentran las articulaciones. Así que si queréis aprender diferentes ejercicios con el Bosu, os animo a que os suscribáis y que entrenéis con nosotros y veáis todos los vídeos que tenemos de entrenamiento con él. Nos vemos en la próxima campeones. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.